No olvides de los detalles Sácalas Llévalas al cine Sobrele Juntos flores Báilate Junto con ella Quédale La comida a la cama Vamos a cantar Sabrosa, sabrosa Sabrosa, sabrosa Un día del ayayay Y donde haya en grosería Un día del ayayayay ¿Por qué me dijiste Y yo que te deseo a morir Que importa, este es lo último Y yo que te deseo a morir Que importa, este es lo último Que el orgullo fue a la esperanza DJ Leonardo y Anderson DJ Escuchas el Mix Navideño 2020 Lo pido por ti Lo pido por ti Loco, loco Loco, loco Loco, loco Loco, loco Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no estás mal El Mix Navideño 2020 Escuchas el Mix Navideño 2020 Mezclado por DJ Anderson El Intelectual Y DJ Leonardo El Mago de la Música Ella vive contigo Es tu amiga y es tu mujer Es tu esposa y es tu amante Ella es todo un cuerpo fiel No le causes angustia No le hagas padecer Piensa que en algún momento Tu madre pudo ser Porque es mujer Y merece respeto Y a ti te entregó La pureza de su vientre Y tienes que estar pendiente De los detalles Sácala Lleva a la cine Óbrale Un ramo en flores Báigate Junto con ella Llévale La comida a la cama Trátala Con mucha ternura Ándale Con mucha dulzura Dale amor Porque ella merece Que la tarde se hacía Cuéntate del tiempo que era novio La llevabas a coger Te invitabas a comer Te sacabas a bailar Tu única mujer Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Cada rato la llamabas Por ella preguntabas Muchas veces confidiabas Y motivo la celabas Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Y el detalle está Y el detalle está Con la sonora Tropicana Sácala Sácala Llévala al cine Óbrale Un ramo en flores Báigate Junto con ella Llévale Que era novio La llevabas La llevabas a coger Te invitabas a comer Te sacabas a bailar Tu única mujer Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Cada rato la llamabas Por ella preguntabas Muchas veces confidiabas Si no aquí o la celabas Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Escuchas el mix navideño Dos mil veinte Vamos a cantar Sabroso Sabroso Un día de la Y donde haya En grosería Un día de la Búscanos En las redes sociales Como DJ Leonardo El mago De la música Vamos a animar Esta es la primera Que yo le voy a contestar Vamos a cantar sabroso La cumbia del ayayay Y donde haya en grosería La tartamos con Un Ayayayayayayayayayayayayayayay Da pilli y faldas muy altas Hoy las usan las muchachas Para que todos los hombres Les vean la cuesta Ayayayayayayayayayayayayaya Son muchachas muy coquetas Y se escapan con el novio Pa' que le chupen las... ¡Ay, ay, 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 ay! Y los muchachos también Tienen maña picarona Porque ellos en cualquier parte Se van sacando la... ¡Ay, ay, 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 ay! La mujer que se rasura La pierna hace aquella cocha Yo no sé cómo se aguanta La pica son en la cocha ¡Ay, ay, 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 ay! Dicen que las solteronas Llevan vida muy maluca Porque no tienen un macho Que le revuelque la... ¡Ay, ay, 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 ay! Y los hombres solterones Que se creen mujer y ego Cuando pasan de cuarenta Se van volviendo... ¡Ay, ay, 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 ay! Cuando el hombre va pa' viejo Le pasa una cosa rara Y por más que tome viaga Pa' que yo no se le... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Licenciado! ¡Sigamos el arrimando! ¡Pues sigamos! ¡Órale, pues! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Hey tú, relájate Escuchas las producciones de DJ Leonardo y Anderson DJ Por qué me miras así Mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuerpo Lo que fue tuyo placer Que fue tuyo placer para amar y bañar Ya no te mueves los labios Y me ensinúes tus brazos Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa Esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus senos de hombre Que sientes cada vez que me voy Mix Navideño 2020 Mientras me visto otra vez Tú me preparas un bello Y espero siempre escuchar Esa mentira usual Que no me deja marchar Confiado te acercas a mí Y bebo de tus manos el pie Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa Esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus senos de hombre Que sientes cada vez que me voy Música Música Carola Carola Me tiene pena Carola Me tiene pena Carola Carola Porque la vi la descubrí Porque la vi la descubrí Que se bañaba en la quebrada No te de pena Carola Porque va en el paraíso Carola No se va nada No se va nada La mujer cuando es bonita Yeah La mujer cuando es bonita Debe dejarse mirar Hombre Debe dejarse mirar Hombre De la cabeza a los pies Hombre De la cabeza a los pies Su belleza natural Su belleza natural Carola Me tiene pena Carola Me tiene pena Carola DJ Anderson El intelectual Y DJ Leonardo El mago de la música 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 Que se cuide a las mujeres, es el mal, que se cuide a los muchachos, es mejor Es la nueva enfermedad que está matando la gente Que no respeta la edad ni tampoco se detiene Que se cuide a las mujeres, es el mal, que se cuide a los muchachos, es mejor Que se cuide a las mujeres, es el mal, que se cuide a los muchachos, es mejor El Sida, 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 el Sida Que no te vaya a dar, el Sida, el Sida, el Sida Que se cuide a las loquitas, el Sida, el Sida Que se cuide a Don Tomás, el Sida, el Sida Los hombres en general, el Sida, el Sida Que se cuiden los doctores, el Sida, el Sida Que también las enfermeras, el Sida, el Sida Que se cuiden las solteras, el Sida, el Sida Que se cuiden los batanes Melcita, Melcita Milos a cuidarse y las mariposas también Melcita, Melcita Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Que eres para mi cantor, que eres para mi madrosa Te quiero hasta lo infinito Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Que eres para mi cantor, que eres para mi madrosa Te quiero hasta lo infinito Loquito por ti, loco loco Loquito por ti, por ti Loquito por ti, loco loco Loquito por ti, por ti Pero no me toques mis sentimientos Nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero al ciento por ciento Eres la razón de mi existir Porque yo te quiero al ciento por ciento Eres la razón de mi existir Loquito por ti, loco loco Loquito por ti, por ti Loquito por ti, loco loco Loquito por ti, por ti Marta La calciosa ¡Ay! ¡Con sabor a cumbia! ¡Ay, ay, ay! DJ Leonardo y Anderson DJ Escuchas el Mix Navideño 2020 DJ Leonardo en las mezclas Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te digo yo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si él me ha preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres No te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Por favor Por favor Por favor Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti Yo seguía de ti enamorada Pero te fuiste Y que regresaba No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue Así fue Así fue Te brindé la mejor de las fechas Me propuse no hablarte ni verte Y hoy que has vuelto ya ves solo hay nada Ya no puedo ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar DJ Anderson El intelectual Y DJ Leonardo El mago de la música El mago de la música Él no te amo Beleza